Hola, ¿qué tal? Ana Marta, buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. Como usted bien lo indica, acaba de finalizar el Consejo de Gobierno correspondiente a este martes, donde el tema principal que se analizó es el deslizamiento que se provocó en la nueva carretera a San Carlos, específicamente en el sector de Sifón. Se encuentra conmigo el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Germán Valverde. Don Germán, buenas tardes. Bueno, tal vez hacer un análisis y una explicación de cómo se ha manejado la situación y cómo está en este momento. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias. Como se explicaba hace unos momentos, indicábamos que esto que ha ocurrido en el proyecto, en el kilómetro 21, es una situación que forma parte de la problemática geotécnica o la complejidad geotécnica que existe a lo largo de la carretera por las características geológicas del terreno donde este proyecto se está desarrollando. El kilómetro 21 es uno de los 73 sitios que se han identificado que tienen problemas de estabilidad geotécnica y en los cuales la administración ha venido ya desde hace muchísimo tiempo resolviendo cada uno de ellos. De estos 73 sitios, hay 26 sitios donde ya se ha hecho la valoración del problema, se ha diseñado la solución y se ha ejecutado la solución. Ya hay 26 lugares que hoy por hoy tienen una solución de ingeniería que se ha hecho buscando y garantizando que ya no exista un problema geotécnico en ese lugar que vaya a afectar la carretera y eventualmente a los usuarios de la vía. Hay 41 sitios de estos 73 que ya tienen un diseño y que están a la espera de que se ejecuten las obras. Hay cuatro sitios donde ya el diseño existe y las obras se están ejecutando. Y existen dos lugares donde se está terminando de recopilar la información para poder diseñar las soluciones. Y precisamente el kilómetro 21 donde ocurrió este deslizamiento es uno de esos. Don Germán, ¿se podría decir que cuando ustedes ingresaron a la administración ya tenían entonces el conocimiento? El ANAME hizo también un informe con respecto a este terreno donde se está construyendo la carretera. Y ustedes desde ese momento ya se podría decir que estaba presupuestado un deslizamiento de esos en el momento en el que ustedes conocían la calidad del terreno. Los terrenos donde este proyecto se está desarrollando son particularmente complejos y eso es un conocimiento general que se tiene. Pero no es lo mismo saber que el terreno tiene problemas de estabilidad a tener la información y la cuantificación técnica que se necesita para hacer el diseño de las soluciones. Porque de la misma manera en el resto del país existen en todas las montañas cualquier proyecto de carretera que se vaya a desarrollar como una carretera de montaña seguramente se va a encontrar con condiciones geotécnicas también complejas. Eso ya es conocido porque esas son las características de nuestro país. Le repito, lo que se ha hecho a lo largo de los últimos meses es cuantificar técnicamente esa problemática y poder usar esos datos para diseñar e implementar las soluciones que es lo que estamos haciendo en este momento. Ya para finalizar, don Germán, ¿cuánto atrasa esto el desarrollo de las obras? Nada, porque vamos a ver, el diseño de la solución de este kilómetro 21 ya estaba como parte de la línea de ruta. Lo que ha ocurrido el fin de semana era previsible porque es conocido que ya existía un problema geotécnico y simplemente la administración continúa con el plan que traía hasta este momento. Por eso fue que dijimos que en un par de semanas, porque ya eso lo estábamos analizando, tendríamos ya una idea de cuál sería la solución para entrarle ya el diseño definitivo y posteriormente la construcción de la obra civil que se necesita para resolver el problema geotécnico de ese sitio. Perfecto, don Germán, muchísimas gracias. Era el ministro de Obras Públicas y Transportes ampliando un poco el tema sobre el deslizamiento que se presentó el fin de semana en la nueva carretera a San Carlos-Sanamarta. Esa es la información por el momento, ustedes tienen más allá en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes.